Bueno chicos, hoy os traigo un caso de los que siempre nos vienen a la mente cuando hablamos de asesinos en serie. Y es el caso de Dennis Raider. Aunque es probable que a muchos de vosotros por este nombre no os suene. Pero seguro que sí habéis oído hablar de su alias, BTK. Estas siglas en inglés esconden el modus operandi de la mayoría de sus crímenes. Blind Torture Kill. Que traducido al español sería Atar, Torturar y Matar. Dennis Raider destaca por ser un psicópata sádico y cruel. Y entre 1979 y 1991 acabó con la vida de 10 personas. Estamos ante uno de los monstruos que más miedo dan. Aquellos que no te ves venir. Y es que Dennis Raider aparentaba tener una vida completamente normal. Con mujer e hijos. Y mientras tanto llevaba a cabo actos que su familia nunca pudo imaginar. La policía estuvo 30 años con este caso entre sus manos. Y parecía que nunca se iba a llegar a resolver. Sin embargo el asesino BTK acabó cayendo como muchos otros antes que él por su narcisismo. Y es que además de matar le encantaba tener la atención de los medios y de la policía. Así que si queréis enteraros de este caso quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar si os gusta este tipo de vídeos de casos de crímenes reales. Os invito a que os suscribáis aquí abajito. Ya que le deis a la campanita en la opción de todas. Para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios. Tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. De la infancia y adolescencia de Dennis Raider no se conocen demasiados detalles. Pero por lo que parece tuvo una infancia bastante normal. Es decir, este no es el típico caso con el que nos encontraríamos habitualmente. En el que un niño crece en una familia desestructurada. Con padres cercanos a las drogas. Y con tendencias al maltrato infantil. Su padre era William Elvin Raider. Trabajador de una central eléctrica. Y su madre era Dorothea Maher Cook. Una contable en un supermercado. Eran una pareja humilde y muy religiosa. Y es que ambos formaban parte de la iglesia luterana. En donde se casaron en 1943. Y tan solo dos años más tarde empezaron a agrandar la familia. Dennis Lynn Raider nació el 9 de marzo de 1945. En Pittsburgh, Kansas. Sin embargo, al poco de nacer, la familia se mudó a Park City. Un barrio de Wichita. Que también está en el estado de Kansas. Dennis era el mayor de sus tres hermanos. Paul, Bill y Jeff. Y todos ellos recibieron la misma educación por parte de sus padres. En general, eran cercanos y cariñosos. Pero también eran muy rectos a la hora de transmitir a sus hijos los valores cristianos luteranos. Pero ningún miembro de la familia podía haber imaginado que Dennis Raider se acabaría convirtiendo en un monstruo repulsivo. Aunque no se sabe demasiado de la infancia de Dennis, sí que tenemos algunas pinceladas que él mismo confirmó. A los 8 años vio a sus abuelos matar gallinas. Y ver cómo brotaba la sangre y las gallinas moviéndose ya una vez decapitadas le causó un inesperado placer. Entre los 8 y los 10 años entró en contacto con revistas eróticas. Y lo que le atraía eran las fotografías relacionadas con el sadomasoquismo y el bondage. Con esto podemos ver que BTK desarrolló un fuerte vínculo entre el dolor y el placer desde muy pequeño. Muchas de sus vivencias las sabemos gracias a que Dennis era una persona bastante reflexiva a la que le gustaría escribir un diario con sus pensamientos. Y en este diario había un apartado titulado Reflexiones sobre la masturbación de los 10 a 11 años. Y en él decía lo siguiente. Si te masturbas, Dios vendrá y te matará. Palabras de mamá después de que un día encontrara una mancha amarilla de semen en su ropa interior. Intentó darme una azotaina. Yo me defendí. Me sujetó las manos a la espalda y me azotó con un cinturón. Dolía, pero curiosamente a Chispas le gustó. Y Chispas era el seudónimo que él usaba para referirse a su miembro. Una vez en la adolescencia, su fascinación por el dolor, la dominación y el placer alcanzaron nuevos límites. Ya no le bastaba con fantasear para calmar sus impulsos, sino que necesitaba llevarlo a la práctica con seres vivos. Matar animales es un comportamiento bastante habitual en los asesinos en serie. Y en esto, Dennis Raider no era muy diferente. Y sentía un enorme placer sexual al arrebatarle la vida a perros y gatos. Los ataba y los colgaba en graneros. Y le excitaba observar el sufrimiento y la muerte. Pero por aquel entonces se conformaba con agredir a animales. Aunque sí que fantaseaba con hacerle lo mismo a mujeres. De hecho, solía dibujar a mujeres desnudas y atadas porque era lo que a él más le excitaba. Dennis era plenamente consciente de que sus actos y fantasías no eran normales. Y es por eso que desde muy joven aprendió a ocultarlo a la perfección. Era un chico introvertido al que le costaba bastante relacionarse con jóvenes de su edad porque no encajaba con ellos. Pero aún así tuvo que aprender a relacionarse con los demás. Acudía al Instituto Hades en Wichita y acudía todos los domingos a la iglesia luterana con su familia. Además de ser miembro de los Boy Scouts, de donde aprendería muchos de los nudos que utilizaría para atar a sus víctimas. Aunque Dennis era bastante mal estudiante, acabó graduándose del instituto en 1966. Y con 21 años decidió alistarse a las fuerzas aéreas. Alistarse al ejército era una tradición familiar, puesto que su padre había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Y Dennis sentía que su familia se sentiría orgullosa si él seguía sus pasos. Inicialmente le destinaron a una base militar en Texas, pero estuvo en otros estados. Y también en destinos internacionales como Japón o Corea del Sur. En total Dennis estuvo cuatro años de servicio en el ejército y volvió a casa con rango de sargento y varias medallas en su pecho. Entre ellas la de buenas conductas de las fuerzas aéreas y una medalla de servicio de la defensa nacional. Al volver, Dennis retomó el contacto con una antigua compañera del instituto que también era luterana y que veía todos los domingos. Esta chica se llamaba Paula Dietz. Un año más tarde, el 22 de mayo de 1971, contrajeron matrimonio y se fueron a vivir juntos a una casa muy cercana a la de los padres de Reider. También en Park City, Wichita. Los primeros años después de casarse, Dennis Reider estudió un curso de electrónica y trabajó en un supermercado. Además de en Coleman & Co., una empresa que fabrica artículos de acampada. En 1973 lo despidieron de su trabajo y se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita en el turno nocturno. Su plan era llegar a ser agente judicial y así poder estar más cerca de la policía. En cuanto a su vida en pareja, Reider era cariñoso y atento. Pero al mismo tiempo le gustaba mandar y hacer que las cosas se hicieran como él quería. Pero nunca hizo daño a su mujer. Eso lo dejaría para sus víctimas. Un matrimonio estable y religioso sería la tapadera perfecta para sus fechorías. En este contexto se juntan varios factores que permiten a Dennis Reider planear sus crímenes con muchísima libertad. En primer lugar, estaba desempleado y llevaba a su mujer al trabajo. Y tenía muchas horas libres al día para que su mujer no se percatara de lo que él hacía en su tiempo libre. En segundo lugar, estaba en la universidad, en turno nocturno. Lo que le permitía tener las noches para él. Y si tenía que hacer algo por el día, le bastaría con decirle a su mujer que tenía que ir a la biblioteca. Dennis Reider encajaría en lo que conocemos como asesinos en serie organizados. Y es que no era una persona que actuara de manera impulsiva. Le gustaba tener absolutamente todo controlado y planeado. No solo disfrutaba de cometer el crimen, sino también de buscar a posibles víctimas. Se pasaba semanas siguiendo y vigilando a mujeres. Averiguando dónde vivían, si tenían pareja y escribiendo en un cuaderno de notas los horarios y rutinas de estas mujeres y sus familiares. Además de las revistas eróticas, a Reider le gustaban también las novelas de crímenes y detectives. Y cuando salía a acosar a alguna mujer, se imaginaba que era un espía en una misión de seguimiento. Me imagino que este tipo de fantasías le servirían para poder justificar lo que estaba haciendo, para engañarse a sí mismo. Como ya os he comentado antes, para referirse a su miembro, utilizaba la palabra chispas. Y cuando se refería a su excitación o a actos sexuales, lo describía como chispas se puso contento o chispas se divierte. En sus notas también solía usar acrónimos y eufemismos. Por ejemplo, usaba la palabra trolear para referirse al espionaje y seguimiento de sus posibles víctimas. Para él, estas mujeres eran sus proyectos, a los que le ponía nombre. Y tuvo muchos proyectos, aunque gracias a Dios no todos llegó a ejecutarlos. En cuanto a los impulsos malvados que sentía, los llamaba o bien Factor X o su monstruo interior. Distiguiendo así la personalidad que mostraba socialmente y su faceta más oscura. Raider tenía ya 28 años y uno de los días que acompañaba a su mujer al trabajo, vio una madre y su hija que le llamaron la atención. Estas serían Julie y Josie Otero. Los Otero eran una familia numerosa de origen puertorriqueño. Habían estado viviendo un tiempo en Nueva Jersey, pero decidieron mudarse a Wichita por trabajo. El padre de la familia era Joe Otero, de 38 años. Era técnico y tenía una buena oportunidad laboral en la industria de construcción de aviones. La madre, Julie Otero, de 34 años, también encontró trabajo en Coleman's. Casualidades de la vida, la misma empresa para la que había trabajado Dennis Raider anteriormente. Esta familia en total tenían 5 hijos. Charlie, Dani, Carmen, Josie y Joey. Dennis Raider no quería dejarse nada al azar. Así que pasó varias semanas espiando y siguiendo a los miembros de la familia para ver sus rutinas. Tomaba notas de todos los horarios y de los tiempos que tardaban en volver del trabajo o de la escuela. Y su objetivo principal era Julie Otero, la madre. Y quería atacarla cuando el padre no estuviera en la casa. En sus notas tenía apuntado que Joe salía todas las mañanas a las 8 para ir al trabajo. Así que en principio lo tenía fácil. Se presentaría en la casa de los Otero a las 8 y 20. Sin embargo, no todo saldría como él había planeado. Resulta que unos días antes, Joe Otero había tenido un accidente con su coche y se había roto algunas costillas. Por lo que no iba a trabajar de mientras que se recuperaba. El día escogido por Dennis para su ataque fue el 15 de enero de 1974. Joe Otero salió pronto por la mañana para llevar a sus hijos, Carmen, Dani y Charlie, al instituto. Y volvió a casa antes de las 8. A esa hora, en casa de los Otero, había 4 personas. Los padres, Joe y Jolie, y dos de sus hijos menores. Josie, de 11 años, y Joey, de 9. Dennis Raider entró en la casa por la puerta del garaje. Y lo primero que hizo nada más entrar fue cortar el cable de la línea telefónica. Para que así, en ningún caso, pudieran llamar para pedir ayuda. De repente, entró el niño pequeño de la familia, Joey, con su perro, Lucky, el cual comenzó a ladrar sin parar. Raider no había tenido en cuenta al perro y empezó a ponerse nervioso. Apuntó con una pistola al niño y lo hizo entrar dentro de la casa. Pero al entrar se llevó otra sorpresa inesperada y es que el padre de la familia estaba allí. Sus nervios aumentaron y empezó a sudar y a improvisar. A punta de pistola, les pidió a la familia que sacaran al perro fuera. Les dijo que esto era un atraco y que si le hacían caso, no tenían nada que temer. Al principio, Joe creía que se trataba de alguna especie de broma de su cuñado. Pero por desgracia, Raider iba muy en serio. Y los maniató a todos para tenerlos controlados. Dennis primero fue a por el padre de la familia y le colocó una bolsa en la cabeza, pero este no paraba de resistirse e intentar aflojarse los nudos que le había hecho. Así que Betheka cogió una cuerda y los tranguló hasta matarlo. Después fue a por su mujer, Yuli, pero esta muerte quería disfrutarla más, así que la mató con sus propias manos. No era tan fácil como él había previsto. Yuli había perdido el conocimiento, pero lo había recuperado. Y según las notas de Raider, la madre no paraba de suplicar por la vida de sus hijos. Lo que más le importaba a esta mujer era que sus hijos no sufrieran daños y que no les quitará la vida. Y le dijo a Dennis que Dios se apiade de tu alma. Pero Raider hizo oídos sordos y volvió a estrangularla hasta que acabó con su vida. La siguiente víctima fue el niño, Joey, de nueve años. El pequeño estaba maniatado y apenas podía moverse. Dennis Raider fue hacia él, le puso dos camisetas y una bolsa de plástico en la cabeza, apretadas al cuello por una cuerda. Tras esto, cogió una silla, la puso enfrente del niño y se sentó en ella para deleitarse con su sufrimiento. Ya solo le quedaba Yoshi, a la que posteriormente él mismo se referiría en sus notas como pequeño México. Raider la hizo bajar al sótano y le preguntó a la niña si su familia tenía alguna cámara, a lo que ella le respondió que no. Como veremos más adelante, lo que quería era tomar algunas fotos de sus crímenes para guardarlas como trofeo y utilizarlos después como material erótico para su disfrute. Dennis le dijo a la niña que iba a ir al cielo y que allí se reuniría con su familia. Le puso una soga en el cuello, le quitó los pantalones y le bajó la ropa interior hasta las rodillas. Después le cortó el sujetador y la colgó de una tubería del sótano a escasos centímetros del suelo. El agresor sintió una gran excitación con esta horripilante escena y se masturbó, eyaculando sobre las piernas de la pequeña y el suelo del sótano. Antes de irse de la casa, recogió algunos objetos de la familia como trofeos, entre ellos el reloj de Joe y una radio. Esto es algo muy común en asesinos en serie, que guardan objetos personales de sus víctimas como recuerdo de sus crímenes. Dennis Raider no solo se limitaba a guardarlos, sino que los utilizaba en su vida diaria. Y es que, por ejemplo, empezó a usar y llevar el reloj de Joe Otero. Para él los trofeos eran más que meros recuerdos, eran un símbolo de poder y seguridad. No le habían pillado y estaba muy seguro de que no le iban a atrapar. Después cogió la furgoneta del osotero y la dejó en un supermercado cercano para volver andando. Y mientras se dirigía a su coche para volver a su casa, le vino a la mente el cuchillo que había utilizado para cortar la línea telefónica, ya que se lo había dejado olvidado en la escena del crimen. Obviamente se puso muy nervioso y regresó a la casa del osotero, conduciendo su propio coche para recoger el cuchillo. Se arriesgó muchísimo volviendo a la escena del crimen, y es que para este momento alguien podría haber visto ya los cuerpos y llamado a la policía. Pero esto no sucedió y se salió con la suya. Después de cometer este crimen, Dennis regresó a su casa para hacer vida normal como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado para siempre. Su monstruo interior, como él lo llamaba, tenía el control, había traspasado los límites y no podía parar de hacerlo. Dennis Reider comenzó a escribir en su cuaderno de notas todo tipo de detalles de lo que le había hecho a la familia Otero. En muchas ocasiones, los apodos de los asesinos en serie se lo dan los medios de comunicación. Pero en este caso no es así, pasa algo parecido como con el asesino del Zodíaco, que el nombre se lo puso el mismo. Que si por si os interesa, tengo también un vídeo en este canal hablando del caso del asesino del Zodíaco, un asesino al que nunca llegaron a atrapar. Que si luego queréis ir a verlo, os lo dejaré por aquí arriba. Como os decía, Dennis Reider tomaba notas de todos sus crímenes. Y el relato del ataque del Osotero está fechado con el 3 de febrero de 1974. Y ahí él mismo lo firmaba como BTK. Que como os comentaba, son las siglas en inglés de atar, torturar y matar. Para Dennis Reider, escribir sobre sus crímenes le era muy placentero. Por un lado, le servía para recordar hasta el más mínimo detalle. Y por otro, le servía para mejorar. Era una persona que le gustaba el control y en la agresión a los Otero había cometido múltiples fallos. Se había olvidado un cuchillo en la escena del crimen, no tenía previsto que Joe, el padre de la familia, estuviera en casa y ni sabía que tenían un perro. Así que definitivamente tendría que actuar de otra forma en sus próximos crímenes. Porque esta vez le había salido bien, pero entrar a una casa con tantas personas era un gran riesgo. Los primeros en descubrir la horrible escena del crimen fueron Dani, Carmen y Charlie Otero, los tres hijos mayores de la familia, al volver del instituto. Nada más llegar a la casa, los tres chicos intentaron llamar a la policía, pero el teléfono no funcionaba. Y es que, como comentaba, BTK había cortado la línea telefónica antes de atacar. Así que decidieron salir corriendo de la casa a tocar la puerta de un vecino para que éste avisara a las autoridades. Cuando llegaron los agentes de policía, vieron la escena del crimen y quedaron horrorizados. Nadie se acostumbraba a ver este tipo de cosas, y menos en una época en la que el índice de criminalidad era bastante bajo en Wichita. Lo primero que hizo la policía fue hablar con los vecinos por si habían visto a alguna persona extraña merodeando. Algunos vecinos dijeron que sí, pero eran versiones muy diferentes. Uno decía que había visto a un hombre alto y delgado, otro decía que había visto a una persona de estatura muy baja y tez oscura. Las descripciones de un posible sospechoso no coincidían. Durante la investigación, la policía se percató de que el agresor había usado una gran cantidad de nudos diferentes, así que pensaron que podría tratarse de un marinero. Para ese momento estaban muy perdidos y la única prueba relevante con la que contaban era el esperma de Dennis Rader. No obstante, por desgracia, poco les serviría en aquel momento. Y es que quedaban años para que el avance tecnológico y científico permitiera realizar pruebas de ADN. La policía estaba tan desesperada que contactaron con un médium para pasar la noche en la casa. Sería la última vez que probaban algo así en la policía, pero de todas formas no sirvió para nada. En la primavera de este mismo año, 1974, Dennis Rader empezó su nuevo proyecto, al que llamaría Proyecto Luces Apagadas. Uno de los días que fue a recoger a su mujer al trabajo, se fijó en una chica, Katherine Bright, de 21 años. La joven estaba recogiendo el correo en su buzón. Y a Rader le encantó físicamente, era muy guapa, rubia y como él mismo dijo, tenía muy buen tipo. Así que empezó a trolear, como él lo llamaba, siguiéndola y viendo sus rutinas. La chica vivía sola, no había hombres ni perros. Y es que Dennis no quería cometer el mismo error que con los Otero. Por su reciente experiencia, se había dado cuenta que estrangular a una persona con las manos era bastante más complicado que en las películas. Así que empezó a entrenar la fuerza de las manos con pelotas de goma. Al igual que en su primer crimen, Rader estuvo espiando a Katherine durante semanas. Su plan inicial era presentarse en la casa con algunos libros, tocar al timbre y cuando abriera, entrar por la fuerza. Y el 4 de abril de 1974 decidió ejecutar su plan. Se presentó en la casa de Katherine y le tocó al timbre. Pero nadie fue a abrirle, la casa estaba vacía. De nuevo tuvo que improvisar, como en el caso del Osotero y rompió el cristal de la puerta trasera y entró a la casa. A los pocos minutos de esa adentro, escuchó que se abría la puerta principal del domicilio. Pero Katherine no estaba sola, estaba hablando con un hombre, su hermano, Kevin Bright. Dennis Rader fue hacia ellos con un acolte en la mano ordenándoles que se quedaran quietos. No quería que se pusieran nerviosos ni mucho menos que intentaran escapar. Así que les hizo creer lo mismo que al Osotero, que simplemente iba a robarles. Les dijo que era un ladrón buscado en California y que estaba en búsqueda y captura, que solamente quería su dinero y un coche para marcharse a Nueva York. En este momento, Dennis ordenó a Kevin que maniatara a su hermana y él, por supuesto, obedeció. Después llevó a Kevin al dormitorio, lo maniató y le ató los pies a la cama para que no pudiera escapar. Lo dejó allí encerrado y llevó a Katherine a otra habitación, donde la ataría a una silla. Aunque los hermanos estaban atados en cuartos diferentes, si habían gritos, se oirían. Así que Dennis encendió una radio a todo volumen. Primero fue a por Kevin y quería quitárselo del medio rápido, así que le puso un cable en el cuello y empezó a estrangularlo. Pero Kevin se revolvió con todas sus fuerzas, logrando romper el nudo de las piernas. Tenía las manos atadas, pero aún así logró levantarse y cargar contra su atacante. De nuevo, Raider había perdido totalmente el control de la situación, pero se quitó a Kevin de encima y le disparó en la cabeza. Este cayó desplomado al suelo, la sangre no paraba de brotar y parecía que había muerto. Mientras tanto, en el otro cuarto, Keith Irino oyó el disparo y empezó a intentar escapar y gritar. Pero para tranquilizarla, Dennis Raider le dijo que su hermano había intentado escapar y que el disparo solo le había rozado y que cuando se marchara de allí, llamaría emergencias. Volvió a la habitación de Kevin para cerciorarse de que había muerto, pero no era así. Kevin había podido quitarse las ligaduras de las manos y pudo volver a enfrentarse contra el atacante. Le llegó incluso a quitar la pistola aunque no le pudo disparar. Y después de unos minutos forcejeando, Raider recuperó la pistola y le volvió a disparar en la cara, cayendo este otra vez al suelo. Así que Dennis lo dio por muerto y fue a por Catherine. Empezó a estrangularla con un trapo, pero la joven no se lo iba a poner fácil. Se deshizo de las ligaduras de las manos y se enfrentó a Raider. Pero por desgracia, Raider, además de la pistola, tenía un cuchillo con el que la apuñaló once veces. Así que la chica se resistió e intentó huir arrastrándose hasta que perdió el conocimiento. En ese momento escuchó ruidos en la otra habitación y cuando fue allí a mirar no dio crédito porque Kevin ya no estaba. Erróneamente, lo había dado por muerto cuando no era así. Dennis Raider, muy nervioso porque la atraparan, no pudo hacer otra cosa que salir huyendo de allí. En ese momento, cualquier persona podría haberlo visto y tenía la ropa y las manos llenas de la sangre de Catherine, pero logró escaparse. Kevin fue directamente a la casa de dos vecinos a pedir ayuda y les dijo que un hombre había entrado al domicilio, le había disparado y que estaba ahora mismo con su hermana. Llamaron a la policía pero cuando llegaron ya no había rastro del agresor. A los dos hermanos los llevaron inmediatamente al centro médico Wesley. Kevin había tenido mucha suerte, tenía quemaduras en la cara por los disparos. Uno de los disparos le había atravesado la mandíbula y el otro solo le había rozado la cabeza. Pero por desgracia Catherine no tuvo tanta suerte. Y es que aunque se la encontró con vida, solo cuatro horas después de llegar al hospital acabó falleciendo. Lo que sí que es cierto es que Kevin pudo dar una descripción bastante acertada de Dennis Raider. Dijo a las autoridades que el hombre tenía unos 28 años, que era blanco, con el pelo negro y con bigote. Les dijo que medía 1,80 y que pesaba 80 kilos aproximadamente. Pero por desgracia la policía no tomó demasiado en serio la declaración de Kevin, ya que se contradecía con algunas otras descripciones y pensaron que al haber recibido dos tiros en la cabeza era normal estar confuso. Las autoridades en este momento tampoco vieron ningún vínculo entre este ataque y el de los Otero. Aunque sí había similitudes, el modus operandi empleado era diferente. En el caso de los Otero los estranguló y los colgó, pero en este caso había habido tiros y puñaladas. Además, en el caso de los Otero la teoría principal apuntaba a un ajuste de cuentas por narcotráfico. Que no tenían ninguna evidencia para pensar esto, pero como Joe Otero era puertorriqueño y pilotaba aviones, pensaban que podía haberse dedicado al narcotráfico de estupefacientes. Dennis Raider creía que estaba acabado y veía todos los días el telediario y leía el periódico para estar informado sobre la investigación. Pero pasaron los días y se percató de que la policía no tenía ni idea. Así que otra vez más había salido victorioso. Unos meses más tarde leyó un artículo en el periódico Eagle que no podría permitir. Por lo visto, unos presos habían estado fanfarroneando en la cárcel de tener información sobre estos crímenes. La policía había investigado esto, pero lo descartaron. Y llegaron a la conclusión de que simplemente se trataba de fanfarronería habitual entre los presos para darse importancia. Sin embargo, era una historia jugosa para los medios y decidieron publicarlo igualmente en el Eagle. Esto fue un gran golpe para el narcisista Dennis Raider, quien decidió ponerse en contacto con el periódico. Llamó desde una cabina telefónica a un periodista del Eagle, Don Granger. Según su testimonio, le dijo en un tono serio y casi agresivo que le prestara atención. Y que en un libro de ingeniería mecánica aplicada de la biblioteca pública encontraría una carta sobre el caso Otero. En este momento, Granger tenía dos opciones, o publicar en exclusiva esa valiosa carta o ponerse en contacto directamente con la policía. Y desde mi punto de vista, escogió la mejor de las opciones, que fue llamar a la policía y contárselo todo. La policía fue a la biblioteca y encontraron la carta exactamente donde les dijo el periodista. Y esta empezaba diciendo lo siguiente. Escribo esta carta por el bien del contribuyente y para no hacerles perder el tiempo. Los presos que han hablado del caso Otero solo quieren salir en los periódicos. No tienen ni idea. Lo hice yo y nadie me ayudó. Y yo no se lo he contado a nadie. Como vemos, empieza dejando claro que los presos son unos farsantes y que lo ha hecho solo sin necesitar ayuda de nadie. En mi opinión, esto es una muestra más de su personalidad narcisista. No podía permitir que otros se llevaran el mérito de sus crímenes. En esa carta después contaba todo tipo de detalles de la muerte de Yoshi Otero, la niña de 11 años. Cómo había dejado el cuerpo, detalles de la ropa que le había quitado, los tipos de nudos y más cosas. Y la mayoría de información que daba eran cosas que solo el que perpetró los crímenes y la policía podía saber. La carta continuaba diciendo lo siguiente. Lamento que en nuestra sociedad pasen cosas así. Hay quien se lleva la peor parte. Me resulta difícil controlarme. Probablemente digan que soy un psicótico fetichista de las escenas de ahogamiento. Nunca sabré cuándo entró ese monstruo en mi cerebro. Pero no se irá. ¿Cómo busca uno cura para esto? Si pidiera ayuda, si dijera haber matado a cuatro personas, la gente se reiría o pulsaría el botón de alarma y llamaría a la policía. No puedo pararle los pies, así que el monstruo sigue su camino, dañándome a mí y a la sociedad. Recordemos que Dennis Raider era una persona muy creyente, por eso siempre distingue a este monstruo de su interior de su verdadero yo. Supongo que ser una persona que realizaba actos tan terribles le creaba una disonancia cognitiva con estos supuestos valores cristianos. Es más, en alguna ocasión se refiere a ese monstruo interior como un demonio, como si estuviera poseído y él no fuera el responsable de esos actos. Después de esto, la carta dice lo siguiente, mi amigo el monstruo juega un juego complicadísimo, anota el domicilio de las víctimas, las sigue, hace averiguaciones, las acecha en la oscuridad, las acecha, las acecha. La presión es enorme y a veces hace lo que le da la gana. Tal vez ustedes puedan pararlo, yo soy incapaz. Ya he elegido a su próxima víctima o a sus próximas víctimas, aunque todavía no sé quiénes son. Buena suerte en la búsqueda, suyo el verdadero culpable. En esta parte de la carta desvela casi al completo su modus operandi a la policía. Es decir, secretan superior a la policía que les desvela detalles realmente importantes para la investigación. Pero los investigadores estaban muy lejos de averiguar quién era el culpable. Aunque con esto sabían que no actuaba por impulso, sino que planeaba sus crímenes cuidadosamente durante semanas. En cierta forma, también reta a la policía a encontrarlo e incluso se mofa cuando en esta carta les dice lo de buena suerte en su búsqueda. Y denotaba mucha seguridad en que no iban a atraparle. Esta carta acababa con una postdata que decía lo siguiente. Como los delincuentes sexuales no cambian su modus operandi o su propia naturaleza se los impide, yo no voy a cambiar el mío. Mi contraseña será blind them, torture them, kill them, átalos, mátalos, tortúralos. BTK volverá a hacerlo, ya lo verán. Encontrarán las letras en la próxima víctima. Y aquí volví a alertar a la policía de que habrían más víctimas. Y lo más importante, les revela su alias, con el que llegaría a ser conocido internacionalmente como el asesino BTK. Aún así, ni la carta ni su alias se harían públicos en este momento. El periódico Eagle colaboró con la policía y siguió sus instrucciones. Se limitaron a escribir un artículo dirigido a BTK, pero dando a entender que solo era una persona que tenía información relevante sobre el caso del osotero. El periodista Granger también puso a disposición de los lectores su número de teléfono personal, para que así BTK pudiera llamarle a cualquier hora. La policía pensaba que lo mejor para el caso era mantener toda esta información en secreto, para así no sembrar el pánico entre la población. Pero por el contrario, los psicólogos que aconsejaban a la policía creían que lo que más buscaba el asesino era la notoriedad, por lo que si no se publicaba ese mensaje podría favorecer que volviera a matar. A los dos meses alguien entregó una copia de esta carta a otro periódico local, al Wichita San. Este periódico ni siquiera contactó con la policía para cerciorarse de la veracidad de esta carta y lo publicó directamente. En este artículo desvelaron el significado del acrónimo BTK y anunciaron que el autor amenazaba con volver a actuar. En este momento la población de Wichita ya era consciente de que había un asesino suelto. El miedo se extendió rápidamente y las empresas de alarmas tenían cada día más clientes. Lo curioso de esta situación es que debido al aumento de la demanda de estos servicios, Dennis Raider consiguió un nuevo empleo en una empresa llamada ADT y ese trabajo era como instalador de alarmas. Es muy paradójico que cientos de personas que temían ser las próximas víctimas de BTK le habían abierto la puerta de su casa de par en par y tenían al asesino instalándoles la alarma en el salón. En este periodo Raider estuvo muy ocupado porque trabajaba muchas horas al día y esto se sumó a que el 27 de julio de 1975 nació su primer hijo Brian Howard Raider. Por esto tuvo un parón y estuvo varios años sin matar ni contactar tampoco con los medios de comunicación. Pero a principios de 1977 volvió a retomar su faceta más oscura y empezó a buscar nuevas víctimas. Su objetivo principal era una joven cuyo nombre desconocemos que vivía en el 1207 de la avenida South Greencoe. En ese mismo barrio también había seguido a Cheryl una chica universitalia que vivía con varias compañeras en el 1243 de la avenida South Hydraulic. Las casas de estas dos chicas estaban muy cerca por si la primera no salía bien ir a atacar a Cheryl. El 17 de marzo de 1977 aprovechando que su mujer estaba trabajando se decidió a actuar. Aquella mañana Dennis se había vestido como un policía de paisano con documentación falsa y con un maletín en el que llevaba sus pistolas bolsas cuerda y cinta adhesiva. Su plan era bastante sencillo llamaría a la puerta de esta chica y se haría pasar por un detective que estaba investigando la desaparición de un niño y la foto que iba a enseñarle era la de su mujer Paula y su hijo Brian. Dennis Ryder se presentó aquel día en el 1207 como tenía previsto pero nadie le abrió la puerta. De no tener un plan B lo más seguro es que hubiese entrado por la fuerza esperando en la oscuridad a que la chica llegara pero a los minutos se decidió por ir a por su otro proyecto Cheryl. Llamó a la puerta de su casa pero tampoco contestó nadie. Se le acababan las opciones pero justo en ese momento se encontró con un niño que venía de comprar sopa para su madre Steven Redford. Dennis se acercó a este niño haciéndose pasar por detective y le preguntó si había visto al niño de la foto a lo que le contestó que no. Después volvió a llamar a la casa de Cheryl pero como nadie le abría la puerta decidió seguir a Steven a este niño. El chico vivía junto a sus hermanos y su madre en el 1311 de South Hydraulic muy cerca de las chicas que le había estado espiando. Dennis Ryder llamó la puerta y le abrió la madre Shirley Vine. Ryder decidió continuar con su mentira le dijo que era detective y le enseñó una documentación falsa y con esta excusa se coló en la casa. Una vez dentro cerró rápidamente la puerta y le sacó la pistola. Como es normal en esta situación Shirley le suplicó que no le hiciera nada a sus hijos ni a ella. Le dijo que iba a cumplir su fantasía que la iba a atar a penetrar y a hacerle fotos pero que si le hacía caso nadie sufriría daño. Shirley tenía tres hijos Steven que era el niño al que había seguido Ryder hasta la casa Bud y Stephanie. Los niños eran pequeños y no paraban de gritar y llorar ante la presencia del agresor. Así que Ryder decidió encerrarlos a los tres en un cuarto de baño con sus juguetes para que no les molestaran mientras mataba a la madre. Mientras Dennis estaba en la casa el teléfono de Shirley sonó varias veces y esto le preocupaba porque Shirley estaba enferma y si alguien estaba llamando podría presentarse en la casa por sorpresa. Por ello trató de hacerlo lo más rápido posible. Puso a la mujer en la cama boca abajo atándole los pies a las patas de la cama. Después le puso una bolsa de práctico en la cabeza y la estranguló con una cuerda. Y según las propias notas de Ryder sobre este ataque de no haber sonado el teléfono también habría matado a los niños. Y a la pequeña Stephanie la hubiera colgado como hizo con Josie Otero. Así que después de quitarle la vida a la madre simplemente les robó unas prendas de ropa interior y se marchó de allí. Los niños se quedaron encerrados en el baño hasta que rompieron la ventana y consiguieron escapar. Uno de los agentes que acudieron a este crimen fue Raymond Fletcher que también había estado investigando el asesinato de Catherine Bright y se había leído los informes sobre el caso de los Otero. Al ver que Shirley tenía una bolsa en la cabeza y que la habían estrangulado con una cuerda pensó inmediatamente en que podrían estar ante un asesino en serie. Pero por el momento solo eran conjeturas aunque había muchas similitudes. La bolsa a la cabeza, atar los pies a la cama y la cuerda en el cuello. Sin embargo, también se encontraron con múltiples diferencias. En el caso de los Otero habían cortado la línea telefónica, también habían matado a los niños y el atacante se había masturbado. Pero en este caso el teléfono funcionaba perfectamente y los niños habían salido ilesos. Por desgracia, el testimonio de los hijos tampoco ayudó a esclarecer gran cosa ya que eran muy pequeños y no paraban de contradecirse en las descripciones. Los estudios sobre asesinos en serie eran muy recientes y este caso no les acababa de encajar a los expertos. Hasta el momento no había registro de ningún asesino en serie que tuviera un parón y dejara de matar durante casi tres años. Porque sus primeros crímenes fueron en el 74 pero este había sido en el 77. Como los agentes no lo tenían claro decidieron mantener en secreto esta posibilidad. Preferían seguir investigando estos casos antes que alarmar a la población y decir que andaba suelto un asesino en serie. Dennis Ryder continuó con su modus operandi que hasta el momento había logrado salirse con la suya. Así que volvió a patrullar con su coche hasta encontrar su próxima presa. Durante el otoño de 1977 se fijó en otra chica Nancy Fox. Le había llamado la atención porque era guapa y pequeña así que empezó a seguirla. Pronto averiguó que esta chica tenía dos trabajos uno como secretaria en un despacho de arquitectos y otro como dependienta en una joyería. En las notas que tomaba la denominó como proyecto perfecto. Nancy vivía sola en el 843 de South Pershing y la casa de al lado no tenía vecinos estaba vacía así que podría actuar sin preocuparse por el ruido. El día que escogió para su nuevo ataque fue el 8 de diciembre de 1977. Como excusa a su mujer le dijo que iba a pasar aquella noche en la biblioteca porque tenía que entregar varios trabajos atrasados. Pero cogió su coche y aparcó cerca de donde vivía Nancy. Al llegar tocó al timbre pero no había nadie dentro. Así que Raider se coló en la casa por la ventana cortó la línea de teléfono y la esperó allí. Cuando Nancy entró y lo vio dijo que se fuera de su casa o llamaría a la policía. Pero él sacó la pistola y le dijo que ni lo intentara porque había cortado la línea telefónica. Con ella utilizó el mismo engaño que había usado antes con Shirley. Le dijo que tenía una fantasía que quería cumplir y que si dejaba que la atara y tener relaciones con ella y hacerle fotos se iría sin hacerle daño. Ella aceptó puesto que le estaba amenazando con una pistola y no tenía otra opción pero le pidió permiso para fumarse un cigarrillo antes de hacerlo. Mientras tanto él aprovechó este tiempo para rebuscar en el bolso de la chica buscando algún trofeo que llevarse y escogió su carne de conducir. Una vez en la cama la esposó y la puso boca abajo y como sonía hacerle sacar sus víctimas le ató los tobillos. Esto facilitaba mucho su tarea ya que los dejaba casi inmóviles por completo. Después se quitó el cinturón se lo puso en el cuello y empezó a estrangularla. Nancy trató de resistirse todo lo que pudo. En sus notas Raider apuntó que incluso la chica le llegó a pegar varias veces en el escroto para intentar escapar pero que esto a él lo excitó muchísimo. Ya lo hemos visto antes para Raider el dolor y el placer estaban muy ligados. Le apretó fuertemente el cinturón que estaba alrededor de su cuello hasta que la joven acabó perdiendo la conciencia. Él casi siempre dejaba que sus víctimas recuperaran la conciencia para después volver a estrangularlas. Y es que también disfrutaba de esta tortura psicológica. Cuando Nancy recuperó por fin la conciencia él le susurró al oído que era BTK el responsable de la muerte de la familia Otero y que ella iba a ser su siguiente víctima. Así que apretó de nuevo el cinturón y acabó quitándole la vida. Todo esto lo había acabado excitando de sobremanera así que se masturbó en una prenda de ropa de la chica y se marchó del lugar sin ser visto. Este fue el ataque que mejor le había salido hasta el momento. Estaba muy orgulloso de sí mismo pero sentía la imperiosa necesidad de que todo el mundo se enterara de su crimen. Y es que como ya hemos dicho ansiaba la notoriedad pública. Por eso al día siguiente acudió a una cabina telefónica llamó a emergencias para alertarles de que se había cometido un homicidio en el 843 de South Pressing y que la víctima era Nancy Fox. Hasta el momento la policía había intentado mantener en secreto la existencia de BTK porque tampoco estaban del todo seguros de que fuera realmente un asesino en serie. Sin embargo el caso de Nancy Fox no dejaba lugar a dudas. Las similitudes entre el caso de los Oteros y este caso eran muchísimas. La línea telefónica estaba cortada, la causa de la muerte era el estrangulamiento y habían encontrado semen. Para este momento tenían muy claro que había sido la misma persona pero dudaban si hacerlo público o no. Mientras tanto Dennis Reider siguió con su vida tranquilamente y es que nadie de su entorno sospechaba de él pero cada día era más descuidado. Empezó a escribir un poema sobre Shirley Vian la mujer que mató antes que a Nancy pero resulta ser que su mujer encontró este poema y le preguntó que sobre qué era eso. Reider como psicópata era muy mentiroso y sabía salir bastante airoso de ese tipo de situaciones y sin dudar ni un segundo le dijo que ese poema formaba parte de un trabajo sobre BTK de la asignatura de criminología y su esposa Paula completamente convencida de conocer a su marido lo creyó y es que no tenía motivos para desconfiar de su palabra. El 31 de enero de 1978 Raider envió este poema al Wichita Eagle aunque estos no lo llegaron a publicar porque pensaron que era una carta de San Valentín y la archivaron. El poema decía lo siguiente Shirley Lux Shirley Lux ¿serás mía? No debes gritar ni someterte aún sino reposar en un almohadón y pensar en mí y en la muerte y en cómo será BTK el próximo sobre Fox. Que no se publicara su poema cabreó muchísimo a Dennis Raider así que escribió otra carta y la envió al canal de televisión Kake y en esa carta decía lo siguiente He visto que el periódico no ha publicado nada del poema sobre la pobre Vine Habría bastado con unas líneas El jefe de policía les manda a guardar silencio para que el público no sepa que anda suelto un psicópata que casi siempre estrangula a mujeres Ya van siete ¿Quién será la próxima? ¿A cuántas tengo que matar para salir en los periódicos o para que en este país se me preste atención? ¿Acaso cree la policía que no hay relación entre todos estos crímenes? Al final en la carta decía que él estaba bajo la influencia de lo que él denominaba como el factor X y se comparaba con otros grandes criminales como Jack el Destripador el estrangulador de Bostor o el doctor H.H. Holmes decía que no tenía cura que la única posibilidad para acabar con él era ser capturado encerrado o la muerte Para acabar les proponía a los medios de comunicación algunos nombres para usar cuando hablaran de él y esos nombres eran el estrangulador BTK el estrangulador de Wichita el estrangulador poeta o el estrangulador del bondage De nuevo la cadena hizo lo que debía y llamó a las autoridades antes de publicar nada y el jefe de policía de Wichita en ese momento Richard Lamuñón al enterarse acudió inmediatamente para leer la carta Llevaba tiempo ya pensando en hacer público el caso de BTK y este mensaje fue la gota que conmó el vaso así que tomó la decisión de salir a los medios y hacer una rueda de prensa pero antes de hacerlo consultó con los psicólogos que colaboraban con la policía y esto era porque seguía temiendo revelar tantos detalles que pudieran precipitar más muertes o imitadores los expertos le aconsejaron que contara la verdad a la población consideraban que BTK tenía más ganas de repercusión mediática que de seguir matando y que si no salía en los medios y no conseguía lo que quería esto podía facilitar que siguiera cometiendo crímenes para que esos salieran en primera plana y así lo hizo Lamuñón salió por todos los medios de comunicación diciendo que había un asesino en serie suelto en Wichita y que se llamaba a sí mismo BTK ahí también reveló algunas pautas de su modus operandi como que cortaba la línea de teléfono que la mayoría de las víctimas habían sido mujeres y que había demostrado ser bastante sádico una vez que lo hicieron público la policía solo podía esperar al futuro desarrollo de los acontecimientos para recabar más pistas tal vez volviera a matar o posiblemente solo enviara cartas de nuevo para salir en portadas al día siguiente pero lo que no se esperaban en ningún caso es que BTK desapareciera ni muertes ni cartas la policía estaba totalmente desconcertada resulta que cuando asesinó a Nancy Fox Dennis Raider estaba esperando a su segundo hijo junto con su mujer Paula Dietz y las nuevas responsabilidades familiares le dificultaba mucho llevar a cabo su doble vida ya le había pasado anteriormente con el nacimiento de su primer hijo Brian o con el trabajo en la universidad así que estuvo un tiempo sin actuar y desoyendo a su monstruo interior con esto me refiero a que dejó de matar pero sí que es cierto que cuando tenía un rato libre lo dedicaba para trolear que como os he mencionado era como él se refería a seguir a posibles víctimas esta acción la llevaba a cabo como un juego de rol en el que él era un detective que tenía que seguir a una mujer y tomar notas de sus rutinas a pesar de esto sí que tenemos constancia de que se llegó a obsesionar con una de las mujeres a las que seguía Anna Williams de 63 años el 28 de abril de 1978 Dennis Raider entró en la casa de Anna cortó la línea telefónica y esperó impaciente a que llegara su víctima para desfogarse estuvo llegó a estar varias horas esperándola en la oscuridad pero tenía que irse como os he mencionado ya no era como antaño ahora tenía responsabilidades familiares y no podía estar todo el día fuera de casa así que simplemente abrió el armario cogió algunas prendas y joyas y se marchó de allí Anna Williams volvió a su casa el armario de su habitación estaba abierto y algunas prendas por el suelo supuso que se había tratado de un robo así que decidió ir al teléfono a llamar a la policía y en este momento la mujer se percató de que no tenía línea telefónica así que salió corriendo a toda prisa de su casa en estos años la población de Wichita ya era consciente de que había un asesino en serie suelto y uno de los detalles más significativos que había hecho público la policía sobre el modus operandi de BTK era que cortaba la línea telefónica es por eso que en esta época mucha gente comprobaba nada más llegar a casa que tuvieran el teléfono funcionando y cuando Anna Williams llegó y vio que no daba señal inmediatamente pensó en BTK después de esto la policía se personó inmediatamente en casa de Anna Williams y allí encontraron una bolsa con cinta cuerda alambre y cinturones los investigadores sospechaban que podía tratarse de BTK ya que perfectamente podría ser su kit de herramientas habitual y dos semanas después llegó un paquete de BTK a varios medios de comunicación de Wichita este paquete contenía un pañuelo y una joya que robó de la casa de Anna Williams además de un dibujo de una mujer amordazada y atada en la cama y una carta con un poema el título de este poema era oh Anna por qué no viniste y decía lo siguiente aquella noche de primavera tenía un plan insuperable de placer perverso verdaderamente audaz esta carta tenía la característica firma de BTK una especie de símbolo que formaba uniendo las tres letras entre esta carta y las pertenencias de Anna Williams que la acompañaban la sospecha del departamento de policía se convirtió en certeza y es que BTK era el responsable aún así los investigadores no acababan de entender por qué había elegido a Anna Williams como próxima víctima ya que tenía 63 años y hasta el momento todas sus víctimas habían sido mujeres bastante jóvenes e incluso niños no he encontrado una explicación sobre esto pero puede que fuera porque se estaba haciendo bastante más mayor y tenía miedo de que a lo mejor una mujer joven pudiera confrontarlo pero he pensado que podría ser a raíz del nacimiento de su hija ya que me parece curioso que desde que nació Carrie la hija de Dennis Raider solo una de sus víctimas fue menor de 30 años las otras tres no bajaban de los 50 obviando el caso de Anna Williams BTK no dio señales de vida hasta 1985 pero mientras tanto el departamento de policía de Wichita no tenía los brazos cruzados continuaban investigando sin parar se les puede cuestionar por no haberlo atrapado antes pero la verdad es que hay que reconocer que en el ámbito de documentación y conservación de pruebas hicieron un trabajo fantástico muchos de los documentos y muestras de semen de BTK se guardaron en cámaras acorazadas bajo tierra en unas antiguas minas de sal en Kansas y todo este archivo de información y pruebas serían vitales para los futuros investigadores uno de los problemas con los que se toparon en este momento eran la falta de medios tanto tecnológicos como de personal para que os hagáis una idea ya hace años que estaban en el mercado pero la policía no consiguió su primer ordenador hasta 1984 y fue a partir de este momento en el que se les hizo mucho más sencillo el ordenar listas de sospechosos y cruzar los datos una de estas listas de sospechosos eran trabajadores que estuvieran en las mismas empresas que alguna de las víctimas también barajaban a personal de la base aérea así como personal de la universidad estatal de Wichita y en esta lista figuraba Dennis Raider cuál es el problema que no podían investigar a todos estos nombres eran miles y miles de personas así que cruzaban estos nombres con otra lista de gente delincuente con antecedentes por tortura animal pervertíbodos o boyer en 1985 después de un parón relativo de 7 años Dennis Raider volvió a la carga para este momento ya tenía 40 años y se había acomodado un poco no tenía tiempo ni ganas de buscar víctimas que estuvieran lejos de su casa así que escogió a una de sus vecinas Marine Hedge de 53 años a este objetivo lo denominó proyecto galletita y como os digo vivía en su misma calle a poco más de 100 metros de su propia casa sabía que era viuda y que vivía sola así que estuvo semanas vigilando sus turnos de trabajo y su rutina diaria Dennis era perfectamente consciente del riesgo que corría yendo a por una de sus vecinas así que ideó un plan bastante elaborado aprovechó una excursión de los Boy Scouts a las que acudía con su hijo Brian el 26 de abril de 1985 el campamento estaba a unos 30 kilómetros de su casa por lo que era la cuartada perfecta por la noche le dijo a los otros padres que se encontraba mal y que se iría a la cama pero sin ser visto volvió a Wichita iba vestido con el uniforme de Boy Scout pero lo había pensado todo y llevaba ropa para cambiarse no quería aparcar cerca de la casa por si alguien le veía así que fue a una bolera se tiró una cerveza por encima y fingió estar borracho después llamó un taxi y aparentó estar bebido diciéndole que le llevará a Park City que en mi opinión toda esta parte del plan era completamente innecesaria para lo que él pretendía pero creo que lo hizo tan enrevesado simplemente para aparentar ser más inteligente y alentar su propio ego finalmente llegó a la casa cortó el cable del teléfono desde fuera y se escondió dentro de un armario pero para la sorpresa de Raider Marine no volvió sola a casa y es que la escuchaba hablar con un hombre no quería tirar todo su esfuerzo por la borda así que continuó oculto varias horas hasta que Marine se fue a dormir sigilosamente salió del armario en el que estaba escondido se puso encima de la mujer y la estranguló con sus propias manos hasta el momento había dejado sus víctimas en el mismo lugar en el que les había quitado la vida pero con Marine cambió un poco el modus operandi y cargó el cadáver hasta el coche de la mujer y allí lo llevó a la iglesia luterana a la que no faltaba ningún domingo tenía las llaves de la iglesia así que la llevó al sótano y le hizo fotos en diferentes posturas después de esto cargó de nuevo el cadáver de Marine en el mar etero y se deshidió de ella a varios kilómetros de allí y lo tapó con algunas ramas para que no se viera a simple vista antes del amanecer regresó al campamento de los Boy Scouts como si nunca se hubiera marchado de allí diez días más tarde un empleado de protección animal encontró el cuerpo de Marine en el desagüe de unos campos el cadáver estaba en un estado bastante avanzado de descomposición y por lo visto algunos animales habían roído los restos la causa de la muerte era el estrangulamiento la línea telefónica de la casa estaba cortada y cerca del cuerpo había una media con un nudo en un principio pensaron que podía tratarse de BTK pero lo descartaron ya que para este momento llevaba siete años inactivo y el cadáver había aparecido fuera de la ciudad al año siguiente en 1986 Dennis Raider se volvió a encaprichar de otra mujer Vicky Wegerle le había llamado la atención que tuviera el mismo coche que su anterior víctima y por eso empezó a seguirla Vicky tenía marido y dos hijos pero esto no le preocupó demasiado le a que la mayor parte del tiempo estaba sola en casa cuidando del bebé mientras la vigilaba la había escuchado tocar el piano en varias ocasiones así que decidió llamarla Proyecto Piano decidió actuar el 16 de septiembre vestido como un trabajador de la compañía telefónica con un casco y hasta con una identificación falsa sabía que así le sería mucho más fácil que le dejar entrar le dijo a Vicky que le habían enviado para revisar la línea telefónica y que si le dejaba pasar a la casa y ella aunque en un principio se mostró reticente finalmente lo dejó entrar una vez dentro sacó su pistola y le ordenó ir a la habitación Vicky se negaba a dejar a su hijo solo en el salón pero Raider la llevó al dormitorio a la fuerza con unas cuerdas le ató las manos y los tobillos pero no lo ajustó bien y Vicky consiguió defenderse él empezó a estrangularla y ella consiguió clavarle las uñas en su garganta la situación se le estaba descontrolando a BTK así que decidió coger unas medias y estrangularla hasta la muerte antes de fallecer Vicky le había dicho que su marido estaba a punto de llegar así que no podía demorarse demasiado le hizo algunas fotos cogió su carne de conducir y se marchó del lugar a los pocos minutos de que él se fuera llegó a la casa Bill el marido lo primero que vio es que su hijo pequeño estaba solo en el salón y no entendió cómo Vicky podía haberlo dejado allí y haberse largado y es que resulta que el cuerpo de Vicky se había quedado entre la cama y la pared y no podía verse a simple vista desde la entrada de la habitación así que Bill tardó 45 minutos en descubrir el cuerpo de su mujer y fue entonces cuando decidió llamar a emergencias la primera hipótesis que barajó la policía sobre este caso es que le había asesinado su propio marido lo interrogaron e incluso llegaron a someterlo varias veces al polígrafo y años más tarde gracias a las pruebas de ADN lo descartaron oficialmente como sospechoso si recordáis Vicky arañó el cuello de Raider por lo que solo tuvieron que comprobar que los restos no pertenecían a Bill el último ataque que se conoce de Dennis Raider fue el 18 de enero de 1991 después de casi 5 años de inactividad la mujer en la que se fijó fue Dolores D. Davis de 62 años la escogió principalmente porque esta mujer vivía en una granja bastante aislada a tan solo kilómetro y medio de su casa y en esta ocasión volvió a utilizar una acampada de los Boy Scouts como coartada BTK llegó a la casa y empezó a espiarla a través de las ventanas era de noche y Dolores estaba leyendo en la cama antes de irse a dormir así que Raider decidió esperar hasta que apagara las luces y se durmiera y aproximadamente a las 10 y media de la noche decidió entrar no fue sigiloso en absoluto y es que era consciente de que nadie le iba a escuchar así que lanzó un bloque de hormigón para romper la puerta de cristal de la casa por el ruido Dolores se despertó sobresaltada y bajó al salón a ver que había pasado en el encuentro Raider le dijo que estaba armado y que estaba siendo buscado por la policía le dijo que le iba a atar para que no pudiera alertar a las autoridades y que solo le iba a quitar dinero y el coche para huir al principio siempre mentía a sus víctimas para tranquilizarlas ya que era más fácil atarlas así Dolores apenas pudo defenderse ya que estaba atada de manos y pies a la cama BTK se puso encima de ella le puso unas medias alrededor del cuello y la estranguló hasta la muerte y antes de volver al campamento de Boy Scouts cargó el cuerpo de la mujer en su coche y lo tiró debajo de un puente cercano a la casa de la víctima y aunque este ataque le salió bien no estaba del todo satisfecho Dolores le había dicho que un amigo suyo estaba a punto de llegar así que Raider no quiso demorarse y no le hizo las fotografías habituales y al día siguiente decidió abandonar el campamento de Boy Scouts con la excusa de ir a comprar aspirinas pero regresó al puente donde había tirado el cuerpo de Dolores le hizo fotos en diferentes posturas pero lo más curioso es que le puso una máscara blanca con las cejas y las pestañas pintadas de negro y los labios de color rojo quería impresionar a la policía cuando descubrieran el cadáver así que decidió dejar la máscara allí para que también la encontraran como curiosidad no era la primera vez que Dennis Raider utilizaba aquella máscara ya que no solo hacía fotos a sus víctimas sino que acostumbraba a hacerse fotos a sí mismo se hacía fotos de todo tipo desnudo colgado medio enterrado atado y amordazado y en muchas de aquellas fotografías llevaba puesta esa máscara como os decía anteriormente Dolores Davis fue la última víctima de BTK después de esto pasó 13 años desapercibido sin matar y sin enviar cartas pero todo esto cambió en 2004 a raíz de un artículo conmemorativo por los 30 años del fallecimiento de la familia Otero este artículo lo escribió el periodista Hartz Laviana y se publicó el 17 de enero de 2004 en el Wichita Eagle el artículo decía lo siguiente aunque los asesinatos siguen muy presentes en la memoria de quienes los padecieron según Robert Beatty que estaba escribiendo un libro sobre el caso de BTK muchos ciudadanos de Wichita probablemente nunca hayan oído hablar de BTK el año pasado expuso el caso en clase y se quedó sorprendido ante la reacción de los alumnos no había ni uno solo que lo conociera cuando Dennis Raider leyó esas líneas no le gustaron nada él se comparaba con grandes asesinos como Jack el Destripador o H.H. Holmes y ese artículo fue un golpe directo a su ego se había sentido muy ofendido así que dos meses más tarde envió una carta al Wichita Eagle dentro de esta carta encontraron tres fotos que le había hecho a Vicky Wegerle además de una fotocopia del carnet de conducir de esta chica que se había llevado como trofeo la policía inmediatamente llegó a la conclusión de que la carta era auténtica llevaba su particular símbolo y el nombre del remitente era Bill Thomas Killman cuyas iniciales son las siglas BTK las fotografías de Vicky tampoco dejaban lugar a dudas aquellas fotos y el carnet de conducir sólo podía tenerlas el asesino en estos momentos quien estaba al frente del departamento de homicidios era el teniente Kenny Landwehr y es gracias a él que hoy en día estáis viendo este vídeo él era quien mejor conocía el caso de BTK y quien dirigió la estrategia para acabar atrapándolo obviamente no estaba solo contaba con la ayuda de su departamento y de un criminólogo del FBI Bob Morton sabían que a BTK le gustaba la atención mediática y querían usar eso a su favor otra de las decisiones que tomó este policía fue habilitar un teléfono de colaboración ciudadana 24 horas para que cualquiera que sospechara o tuviera información pudiera llamar pero por lo que respecta a los sospechosos estamos en 2004 por lo que era tan fácil como sacarles una muestra de ADN y cotejarla con el ADN que tenían de los crímenes cometidos por BTK fue gracias a esto que casi 20 años después pudieron descartar a Bill Wegerle como sospechoso del asesinato de su mujer a partir de aquí Dennis Raider empezó a comunicarse cada vez más y el 4 de mayo envió un paquete a la cadena de televisión Kake dentro se encontraba una sopa de letras con palabras inconexas como víctimas merodear seguir o ir a por ello y dos fotocopias de los carnes de identidad de víctimas suyas básicamente en esta carta se dejaba caer que se replanteaba la posibilidad de volver a atacar nuevamente antes de retirarse al mes siguiente el 9 de junio BTK dejó una bolsa de plástico pegada detrás de una señal de tráfico la bolsa la encontró Michael Heyman cuando iba camino al trabajo y la llevó directamente a la policía en la bolsa de plástico había un sobre que tenía escrito criptograma de BTK y en el interior un escrito de tres hojas titulado muerte en una fría mañana de enero en el que detallaba minuciosamente lo que había hecho en la casa de los Otero hacía ya 30 años Dennis Raider escribió esta carta en tercera persona como evadiendo la responsabilidad de sus actos y se refería a sí mismo como Rex posiblemente porque en latín significa rey el relato era espeluznante especialmente la parte dedicada a Yoshi Otero la niña de 11 años en él se decía lo siguiente le ató los pies las rodillas y la cintura inmovilizada le subió el suéter y le cortó el sujetador sus pequeños pechos quedaron al descubierto probablemente fuera el primer hombre que se los veía el siguiente paquete lo dejó el 17 de julio en una biblioteca de Wichita en él se dirigía a la policía y anunciaba que estaba muy cerca de cometer un nuevo crimen decía he localizado a una chica que me parece que vive sola tengo que averiguar todos los detalles ahora soy mayor pero no débil y debo guardarme las espaldas creo que el otoño o el invierno serán perfectos para dar el golpe la intención de Dennis Raider con todo esto era bastante obvia quería asustar a la policía y sobre todo que se hablara de él y los criminólogos que colaboraban con la policía estaban bastante seguros de que solo quería atención en octubre envió otra carta a la policía en la que contaba detalles personales como por ejemplo que había estado en el ejército o las reflexiones sobre la masturbación que os conté al principio del vídeo y con cada detalle que daba se exponía aún más y sin saberlo estaba ayudando a los criminólogos a desarrollar su perfil criminal el 13 de diciembre de 2004 un hombre que estaba paseando por Murdor Park encontró una bolsa tirada al lado de un árbol en la bolsa había puesto una muñeca atada de pies y manos a la que le había pintado el vello público y además también estaba el carnet de conducir de Nancy Fox y dos hojas en las que describía su asesinato de forma muy explícita decía le bajé las bragas le coloqué deprisa el cinturón alrededor del cuello y apreté fuerte pero no hasta el final sus manos encontraron mi escroto y trató de darme en las pelotas pero yo apreté más fuerte y me sentí más excitado desabroché el cinturón y le hice recobrar la conciencia después de desmayarse le hablé suavemente al oído izquierdo me buscan por los Otero y otros asesinatos y ella iba a ser la siguiente intentó zafarse con todas sus fuerzas y entonces apreté hasta el final esa era mi técnica de tortura mental y reestrangulamiento Dennis Raider disfrutaba enviando estos mensajes sin ser descubierto para él era como un fuego en el que se sentía más inteligente que la policía y con cada nuevo envío tomaba más riesgos y menos precauciones una muestra de esto la tenemos el 8 de enero de 2005 cuando dejó su siguiente paquete en el aparcamiento de una ferretería no tuvo en cuenta que podía haber cámaras de seguridad y si las había la suerte que tuvo es que en ese momento no se le veía bien la cara ni la matrícula de su coche pero sí el modelo un Jeff Cherokee de color oscuro con esto la policía pudo reducir la lista de sospechosos a tan solo 25 personas eran las únicas que tenían en su posesión un coche con estas características y es que su final estaba cada vez más cerca el paquete era una caja de cereales en la que en su interior había guardado una muñeca atada y amordazada a la que le había pintado el vello púbico con un rotulador y también aparecía esta muñeca colgada de una tubería simulando lo que hizo años atrás con Yoshi Otero también había una nota en el interior en la que le decía a la policía que estaba pensando en comunicarse con ellos a través de un disquete y les decía ¿puedo comunicarme con un disquete sin dejar rastro en el ordenador? sean sinceros y para rematar les pedía que publicaran la respuesta a esta pregunta en el periódico Eagle durante varios días el teniente Kenny Landwehr vio que esta era la oportunidad perfecta para atenderle una trampa y contestó tal y como pedía BTK en la sección de anuncios del periódico Eagle el mensaje decía Rex it will be okay queriendo decir que no había ningún problema con lo del disquete y que podía volverles a contactar por ese medio Dennis Raider creyó a la policía y el 16 de febrero envió un paquete con un disquete morado en su interior dentro del disquete había un archivo llamado prueba A y al abrirlo simplemente decía esto es una prueba los inspectores solo tuvieron que entrar a las propiedades del archivo y les apareció el nombre de Dennis y que ese disquete había estado por última vez en un ordenador de una iglesia luterana entraron en la web de la iglesia y vieron quien era el presidente de esta congregación Dennis Raider ya lo tenían pero el teniente Landwehr quería seguir el procedimiento estrictamente y no podía poner en riesgo toda la investigación así que consiguieron una orden judicial para conseguir una muestra de tejido de una citología reciente de Kerry Raider la hija de BTK y los resultados no dieron lugar a dudas Dennis Raider era el asesino al que buscaban la detención se llevó a cabo en plena calle esperaron a que saliera de su casa y lo siguieron pusieron las luces detuvo el coche y lo detuvieron sin ninguna resistencia el interrogatorio lo llevó a cabo el teniente Landwehr junto con el criminólogo del FBI Bob Morton durante las tres primeras horas le preguntaron por BTK y qué era lo que él sabía de ese caso pero Raider se mostraba evasivo en un principio era como si él no tuviera nada que ver con el asunto hasta que le pusieron en la mesa el disquete morado la policía había ganado y él sabía que tenían pruebas de sobra en su contra así que acabó confesando durante 30 horas este interrogatorio y al final les dijo lo siguiente sabe una cosa creía que me saldría con la mía que me retiraría y viviría con mis recuerdos pero no ha ocurrido así han sido más listos que yo después de esto se informó a la familia de Raider de todo lo que había pasado de la detención y de todas las pruebas que tenían en su contra y del futuro juicio la familia ante esto quedó totalmente desconcertada y en shock no entendían cómo un padre cariñoso y atento fuera a la vez un monstruo con 10 muertes a sus espaldas Paula Díez se divorció de Dennis y ni ella ni sus hijos volvieron a contactar nunca con él y es curioso que al mismo tiempo que su familia se apartó de él él empezó a recibir cartas de admiradores en las que les daban dinero y le pedían matrimonio que esto es algo que ya hemos visto en varios casos del canal como por ejemplo sería el caso de Ten Bundy o también el caso del acosador nocturno y a este fenómeno de sentirse atraído por gente que ha hecho este tipo de delitos se le conoce como hibristrofilia el juicio se llevó a cabo en junio de ese mismo año 2005 y con todas las pruebas que tenían la defensa tenía poco que hacer durante la investigación encontraron cientos de notas en las que Raider tenía apuntados sus crímenes fotos y pertenencias de las víctimas además de una bolsa donde guardaba su pistola cuchillo y cuerdas pero sin duda la prueba definitiva era la coincidencia de su ADN con el semen que dejó en la casa del osotero y los restos de las uñas de Vicky cuando le arañó la garganta tardaron solo un mes en declararle culpable de todos los cargos y lo condenaron a 10 cadenas perpetua una de ellas por cada muerte solo se libró de la pena capital por las fechas en las que había cometido estos crímenes ya que su último asesinato fue en 1991 y la pena de muerte no se reinstauró en el estado hasta 1994 al acabar el juicio Dennis Raider fue enviado a la prisión de máxima seguridad del Dorado en el estado de Kansas actualmente tiene 77 años y sigue en una celda de menos de 3 metros cuadrados donde permanecerá hasta el día de su muerte y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!